El sistema de juego es piramidal, esto quiere decir que se sortean todos los jugadores en una pirámide con el máximo de 55 jugadores, se los sortea y durante esos cuatro meses los jugadores se desafían entre sí y cuando llegue el momento de la finalización, el límite del torneo se ve quién es el número 1, 2, 3, quedan rankeados del 1 al 55. Bueno, y cómo es el tema de las inscripciones, dijo un grupo de 55 jugadores como máximo pero ¿hasta cuándo tienen tiempo para anotarse? Tienen tiempo hasta el 29 de este mes y el torneo empieza el 31 de octubre empieza ese fin de semana, pueden jugar, donde los jugadores se desafían y comunican al organizador y piden un turno para jugar. Entonces juegan ese turno, una vez que termine el partido, pueden ser desafiados por ejemplo, desafían el lunes y pueden volver a ser desafiados de acuerdo al resultado ese el jueves siguiente. O sea, como mínimo tienen dos desafíos por semana donde pueden desafiar o ser desafiados y como mínimo uno. Claro, bueno, es un sistema que ustedes lo van a aplicar por primera vez pero que es una manera, profe, de mantenerlos activos durante todo este tiempo y durante todas las vacaciones. Así es, está ideado para eso, para que los jugadores tengan competencia, tengan tiempo de mejorar, tomar clases, donde el jugador que desafía tiene que poner las pelotas, y pelotas buenas, no pelotas muy viejitas para que realmente vayan teniendo el mejor nivel que puedan. La forma de ubicar a los jugadores en la pirámide es que los mejores jugadores de Jujuy se ubican en la base de la pirámide, los del grupo intermedio en la mitad y los más principiantes en la cima de la pirámide para que todos puedan jugar con los mejores jugadores. Bueno, ¿cómo ha sido la repercusión en este tiempo, en estos primeros días que ustedes han lanzado el campeonato? ¿La gente está llamando, está preguntando, se está anotando? Sí, se están anotando y la cuestión que están intrigados porque no saben cómo es el sistema piramidal, pero no saben que van a estar entretenidos hasta marzo, déjenle jugar, jugar todos los, si quieren, bueno, entrenando y aparte compitiendo, porque el sistema de competir, el tenis es competir. Claro, y otra de las posibilidades que da este torneo que es abierto. Es abierto, así es, solamente tienen que registrarse o mandar por WhatsApp a comunicarse conmigo para que puedan inscribirse y yo les doy los datos, todos van a tener todos los datos de todos los jugadores para que cuando les toque desafiar, saben el número de teléfono, cómo comunicarse con el que tiene que jugar. Profe, esto también tiene que ver más que nada a la organización del torneo por una cuestión de que ya le venían pidiendo, porque usted quizás estaba pensando en no hacer ningún certamen, pero bueno, esto se debe a la gran demanda. Claro, lo que pasa es que con este sistema no tenés los 55 jugadores al mismo tiempo en el club, tenés los 55 en distintas horas, del día, de la semana, entonces estamos previendo un poco el tema del protocolo para que no estén esperando mucho tiempo aquí en el club, simplemente para que tengan horario, vengan, jueguen y se retiren del club. Perfecto, bueno, hacemos la invitación entonces, los que se quieran sumar tienen tiempo hasta el 29 de octubre. Así es, el 29 de octubre y el 31 comenzamos y cada uno elige el momento que quiere jugar, desafía y si no desafía, desciende.